El caucho es una plastilina que tenia en el bo, que le permite, por ejemplo, que se llama junta la goma, que le permite limpiar detalles, es decir, por contacto, y conseguir algún momento. Nosotros, yo cuando dibujaba, usaba pastel pizza, un dibujo, cosas muy básicas, para empezar, usábamos un fijador de frío. Sí, porque el problema es que el fijador de brillo, primero tardamos en secar, y segundo, con el tiempo, la hoja se puede llegar a mariciar. El fijador de frío está hecho con una laca, que es levemente amarilla y alcohol. Entonces, con el tiempo se puede llegar a mariciar. Entonces, no se puede llegar a mariciar.